La Percusión de Escuela de Zamba La Percusión de Escuela de Zamba ha sido en este 2020 para la comparsa ¡Alelele! Pasión total entrega el director de turismo Freddy Feche Y nos quedamos todos bailando y celebrando el éxito del carnaval que es lo más importante Las tres comparsas celebran El público acompaña, se divierte desde la tribuna Es una manifestación cultural, turística pero sobre todo social que nos enchamiga en la calzada que nos une más allá de cualquier premio Es el carnaval de Corrientes y Bellavista es el flujo de la provincia Celebramos en el gran cierre de la mano de Aleli Nosotros, Virginia, gracias otra vez por estar con los Bellavistenses Un placer, un placer, un placer amigo Buen trabajo, muchas gracias Y a vos, Virginia, buen regreso a la capital Muchas gracias, Carlito Nos vemos el lunes con Anai en el Corzoro Monólogo Elías Gracias Gracias, hasta siempre Gracias, Bellavista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!